El partido de vuelta por semifinales de la Copa de Obrasil, Vestadio Beira, Río, así daba inicio al encuentro el juez principal, Fabio Rodríguez, esta es la primera, el diente López, este es el gol de Paolo, la tira para el segundo, Paolo aparece solo de Alessandro, que con la coja la mete sin mirar porque sabía que iba a estar ahí el depredador. El capitán de la selección peruana de fútbol, el que pidió permiso para estar y devolvió con goles y con buen fútbol el permiso que se le dio en Perú. Diente López de nuevo, un tridente que mencionamos espectacular para el fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Andrés de Alessandro, Nico López y Paolo Guerrero, excelente jugada, la movieron de lado a lado, marcaron bien los tiempos, apareció solo primero por un lado de Alessandro y después solo por el otro Guerrero para meterla de cabeza. Y decir, vamos 1 a 0 y queremos estar en la final. Atención acá, minuto 70. El pelotazo y miren este pase, por favor, gesto técnico espectacular de Nico López y otro gesto técnico espectacular de Paolo Guerrero que controla con el pecho. No la deja tocar el suelo y antes de que caiga la manda al fondo acá. Control de pecho y al fondo, cruzado, zapatazo del peruano que marca su segundo gol del partido. Y el segundo momentáneo para el Internacional que ganaba 2 a 0 con autoridad, con solvencia, dejando claro que jugó mejor este partido, que fue más inteligente, que estuvo más metido en más tiempo del partido. Y le dice a Nico López, eres tú. Eres tú porque ese pase lo dejó de cara al gol y esta es la última. Eden Nilsson, tras un pelotazo que nos hizo entender cuán metido estaba el Inter en el partido en el minuto final. Y marca el 3 a 0. Se caen las tribunas de la emoción, se meten los suplentes. Algarabía, porque el Inter le dice a su gente, estamos en la final y lo merecemos. Y después de mucho, pero de mucho tiempo, buscará la chance de quedarse con la Copa do Brasil por segunda vez en su historia. Ha goleado el Inter. 3 a 0 el Cruzeiro. Con un global de 4 a 0 las estadísticas. Tiros al arco, 22 sobre 12. Fuera del lugar, solamente uno. Las faltas 14 sobre 6. No hubo cartones, no hubo amonestaciones, ni tampoco tarjetas rojas. Goló el Inter. Paranaense Inter, la final. ¡Nos vamos Tato! Un placer estar contigo Mikey, un saludo para toda la gente, nos encontramos pronto. ¡Chau! ¡Hasta! Gracias.